Hola, buenos días. Hoy estamos a 6 de noviembre y estamos trabajando en el taller de tesis y hoy vamos a trabajar con la pertinencia del gráfico. Y entonces, esa era la tarea del día de hoy. Y entonces, ¿qué es eso de la pertinencia del gráfico? ¿Cómo qué entendieron de la pertinencia del gráfico, Nacho? Básicamente es expresar nuestros datos de manera gráfica, pero lo en base a lo que nosotros queremos mostrar, que sea entendible para quien lo lea y que los resultados puedan ser traspolados al entendimiento de la persona que lo cheque o lo revise. Ok. Y entonces, cuando decimos pertinencia de la gráfica, ¿qué estamos intentando decir, Armando? O sea, ¿qué es lo que más o menos queremos mencionar? En base a tu estudio, ¿cuál es el mejor gráfico? Con base, con base. En base es en base de plástico, en base de vidrio. Que de acuerdo a tu estudio, a tu tipo de estudio y a tus resultados, presentes la mejor, de una mejor manera y agradable al investigador o al que lo está, al lector, tus resultados, ¿no? Bien, bien, bien. Y entonces, nos tendríamos que tener como base el tipo de variables. Entonces, si yo tengo estas variables que yo les digo hashtag cuantitativas, ¿cuáles podrían ser los gráficos que podríamos hacer si tuviéramos, digamos, que describir o si tuviéramos que comparar, ¿sí? Entonces, tenemos que las variables cuantitativas podemos describir o podemos comparar, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, Lupita, tendríamos que tener un gráfico adecuado. Si es una variable cuantitativa, ¿cuál sería el primer paso para decidir qué gráfico le corresponde? Si fuera una variable cuantitativa. Si quieres, dame un ejemplo de variable cuantitativa. Por ejemplo, la edad. Ok, la edad de los bebés. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para poder describir en este gráfico que decía Armando, que decía Roge, sobre la pertinencia y sobre describir lo mejor posible? No sé, ¿ver su distribución? Ver su distribución. Perfecto. Y entonces, tendríamos dos tipos de distribución, ¿verdad? Ajá. Normal y libre distribución. Ok. Normal. Y si no tengo una muestra adecuada, entonces va a ser de libre distribución. Entonces, es distribución normal. Si no me alcanzo la muestra, va a ser de libre distribución. Ok. Y entonces, y entonces aquí tengo esta parte de describir. ¿Cuál sería, estimado Oscar, cuál sería el gráfico adecuado para describir? Podríamos utilizar una gráfica de dispersión, donde podamos ver como la media de su desviación estándar. Ok. Ok, ok. Muy bien. Y entonces, el gráfico que queremos tendría que ser uno, que en el eje de las y tenga que, y que en el eje de las x tenga que. O sea, ¿cuál serían los ingredientes? Por un lado, van a estar lo que sería la edad. Ok. ¿Dónde pondrías la edad? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿En el eje de las y? En de las x. ¿En el eje de las x pondrías edad aquí abajo? ¿Aquí? Bueno, no, no. Perdón, en el eje de las y. Y al lado, y en el eje de las x, podríamos poner los valores de media. Ok. Entonces, aquí, en el eje de las y, iría la edad en años. Así es. Aquí iría la edad en años. Y aquí abajo, pues no tenemos nada, porque es descriptivo. Y entonces, ¿qué gráfico sería el que ocuparíamos? ¿Cuál de todos los gráficos ocuparíamos? Estimadísima Ari. ¿Cuál gráfico ocuparíamos? ¿Cuál estadígrafo ocuparíamos? Aquí. Yaelita, ¿ya estás aquí con nosotros? No, ya no está. ¿Alexandre? ¿Cuál ocuparíamos? Nacho. ¿La frecuencia por edad o...? Ajá. ¿Cuál ocuparías? Las frecuencias acumuladas por edad. ¿Cuál ocuparías? Solamente hay una respuesta correcta. Si tiene distribución, ¿cuál sería la medida de tendencia central que pondrías aquí? Solo hay una respuesta correcta. Distribución normal sería la media, ¿no? La media. Bravo, muy bien, muy bien, Nacho. Y ahora sí, ¿y de las medidas de dispersión, cuál ocuparías? Desviación estándar. ¿Podrías ocupar una o dos desviaciones estándar? ¿Sí? Entonces, esa sería una opción, ¿no? Media y desviación estándar. ¿Qué otra opción tienen? Sí. ¿Qué otra opción tienen? Media y desviación estándar, ¿y qué otra opción hay? Puedes mostrar la media y el error estandarizado, ¿no? Media y error estandarizado, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien hecho. Sí, sí. ¿Qué otra se puede hacer? Entonces, se puede ocupar media y desviación estándar, o media y error estandarizado, o... ¿Cuál es la última opción? Claro, media o el intervalo de confianza del 95, donde ya estoy poniendo el azar, ¿no? Y entonces, en ese orden sería, este... Se verían así, más o menos. La media... Voy a mover aquí un poquito. Sí, Dios. ¿Sí se entiende? Ahí, Dios. Sí, sí. Entonces, tengo tres opciones para poder hacer este gráfico lo más bonito posible. Este que tiene la media. Todos grafican la media. Pero uno lo puede graficar con... con la desviación estándar, con su medida de dispersión de la desviación estándar. Otro lo puede graficar con el error estandarizado. Y otro lo puede graficar con... el intervalo de confianza del 95. Entonces, aquí está este con el intervalo de confianza del 95. Y este con el error estandarizado más chiquito. Pero todos representan lo mismo. ¿Ok? Ok. ¿Sale? Muy bien. Y entonces, ahora, nos vamos a ir al siguiente paso. Ahora, ¿qué tal el mismo gráfico, pero con libre distribución? Y aquí solamente hay una respuesta correcta. Acá había... Los rangos intercuartiles. La mediana. La mediana. La mediana y los rangos intercuartiles. Claro. Entonces, ¿y ese gráfico cómo se le llama? ¿Cómo se le llama el gráfico de este... ¿Qué se ocupa cuando algo tiene libre distribución? ¿La de caja? Cajas y bigotes. Y bigotes. ¿Vox plot? ¿No? Que se ve más o menos así. Tiene que tener aquí unos bigotazos. Aquí tiene un bigote. Acá tiene otro bigote. Y tiene valores que les decimos que son outliners. ¿No? Tiene valores extremos aquí. Ok. Y entonces, vamos a ver la anatomía de esta caja, esta caja sin bigotes, que se llama box plot. Este gráfico se llama box plot. Ok. Y entonces, en este gráfico de box plot, ¿cuál podrían ser sus partes? ¿La mediana? ¿El 50? Ajá. Sí, Ari, venga. Entonces, yo te voy a poner algo y tú me dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, lo que sería el 50%, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Pues la mediana. La mediana. Sí, la mediana. Muy, muy, muy bien. Y entonces, después seguimos con la que sigue, estimada María de la Luz. ¿Qué es este de aquí? ¿Qué es esta flechita de aquí? Esa sería como, los rangos. No, nada más esta. Nada más esta flechita de aquí arriba, que está marcando este punto de aquí. Venga, Nacho. ¿Ese no sería el rango de más del 95%? No. Digo, más del 75%. No, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Este, Guadalupe. Alexandre, que no le he preguntado hoy. Alex, ¿qué es este que estoy marcando aquí? Oscarín. Rechi. Este sería la percentila. A 75 y la de abajo percentila a 25. Esta es la percentila a 25. Y este valor que decías tú, de hasta acá arriba, ¿cuál sería? Estimada María de la Luz. Pues sí, ese sí sería el percentila a este, 95. Bravo, 95. O sea, es que es máximo y mínimo, ¿no? Ya las otras. No, aquí no hay máximos y mínimos, aquí nada más, aquí te pone, por ejemplo, este, la percentila a 75 y acá la percentila a 5. A 5. Ok. Y después te pone valores outlanders, valores que están fuera de los límites de ese 95%, que son estos, que tú podrías considerarle como el máximo, ¿no? Pero estos se llaman valores outlanders, o fuera de lo común. ¿Sale? Esos son valores fuera de lo común. Valores outlanders. ¿Hasta aquí va bien? Sí. Doctor, este se llama boxplot, ¿y la de normalidad tiene algún nombre? Claro, sí, sí, sí. De hecho, Oscar, ¿cómo le habías llamado tú? Es una gráfica de dispersión. Bravo. Este es un gráfico de dispersión. Este es un gráfico. Gráfico de dispersión. Aquí vamos bien. Y ahora, cuando quiero comparar dos grupos, ¿cómo lo haríamos? Regresemos a la distribución normal. ¿Qué habría en el eje de las, en el eje de las X y qué en el eje de las Y? Oscar. En lo que sería como, serían los grupos. Bravo. En los eje de las X. Ok. Entonces, y en el eje de las Y los valores. Muy bien. Entonces, recupera, recapitulemos. Entonces, aquí va a ser la maniobra. La maniobra A, comparada contra la maniobra B. Y aquí, otra vez, va a ser la misma variable, que es esta de edad en años. Ok. Y entonces, si queremos comparar dos grupos, si queremos hacer la comparación de dos grupos, entonces, cuéntame, cuéntame, ¿qué es lo que harías? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál de todas estas medidas ocuparías? ¿Desdevención estándar de error estandarizado o intervalo de confianza de 95? ¿Y por qué? Ignacio. Nada, María de la Luz. María de la Luz, la pregunta es, para comparar A contra B, que tenga distribución normal, ¿cuál de estas tres ocuparías? ¿Y por qué? Oscar. ¿Utilizaría lo que era su media con su intervalo de confianza en 95 por ciento? Bravo. Bravo. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué ocuparías esta? Porque de esta manera podría dar al lector saber como que si mi intervalo de confianza está dentro del, ¿cómo puedo decirlo? Pues del... ¿Mande? Si se tocan los intervalos de confianza, decimos, ahí no hay diferencia. No hay diferencia, no es significativo. Exactamente. Pero, si se llegan a tocar los intervalos de confianza en 95, decimos que no hay diferencias. Con diferencias, sin diferencias. Estadísticamente significativas. si yo ocupo, por ejemplo, error estandarizado, tendría que sumarle dos veces el error estandarizado y entonces el gráfico no me podría ayudar, ¿no? No me podría decir qué tanta diferencia hay entre los grupos, ¿no? Entonces, lo ideal para la comparación de grupos es que no se toquen estos intervalos de confianza en 95 y que de preferencia estén muy alejados. Hay muchas ocasiones que ponen solamente error estandarizado y aquí te ponen un valor de P. ¿No? Entonces, te ponen el valor de P y entonces, usted piense lo que quiera, ¿no? Decida usted qué es lo que está pasando aquí en este valor de P. ¿Ok? P, por ejemplo, si te ponen desviación estándar y te ponen una P menor de 0.05, que es estadísticamente significativo, ¿sí? Puede ser que estas se toquen. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, puede ser que en el gráfico se vean y se toquen. Aquí. O sea, porque los gráficos de, de la desviación estándar son muy grandes y ellos dicen que sí hay diferencias estadísticamente significativas, por ejemplo, cuando ocupaste de Student. Pero lo mejor sería graficar con intervalo de confianza de 95 para estar mucho más seguros. Muy bien. Bravo. Muy bien, Alexander. Y si fueran, este, y si no tuvieran distribución normal, ¿cómo serían? ¿Alexandre? Creo que no está. Ah, por eso no está, ¿verdad? Este, entonces, este, Armando, por favor, ¿cómo sería entonces ahora con libre distribución? Si es de libre distribución, entonces vamos a utilizar la mediana y los percentiles 75 y 25. ¿Cómo se llama ese gráfico? ¿Y qué graficarías en el eje de las, de las X? Empecemos por esto. ¿Qué graficarías en el eje de las X? Si, si, si recabamos el, el cuadro anterior, perdón, los datos que decía el doctor Oscar, de igual manera sería la edad y los grupos. Sí, en el eje de las X, ¿qué pondrías? Los grupos igual. Igual los grupos, perfecto. Entonces, esto les tiene que quedar sumamente claro, ¿qué aspecto? Esto les tiene que quedar sumamente claro en donde en el eje de las Y, X, lo que va es la variable independiente. Y lo que va en el eje de las Y es la variable roja. La dependiente, doctor. Bravo, la dependiente. En este caso, la variable dependiente habíamos dicho que era edad. Ok. Es una variable dependiente muy rarita, pero bueno, la usamos así nada más para cotorrear un poquito. Y entonces, aquí ponemos los forest plots. Y entonces, ponemos un forest plot aquí y otro forest plot acá. En este caso, sí se pueden tocar los forest plots, porque lo que queremos es que no se toquen las medianas. Porque lo que Udemani-Whitney es la diferencia de medianas. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí si no podemos verlo gráficamente, ¿no? Uno con el otro tendríamos que a fuerza, por fuerza, esperar este valor de P. Y entonces, aquí el valor de P, aquí sí, aquí sí nos es súper útil. cuídate que está bien. ¿Sale? Ok. Ok. Muy bien. Y entonces, vamos a hacer lo que les parece. Vamos a hacer una serie de ejemplos, si les parece bien. Los vamos a hacer con Hamobi. ¿Han utilizado Hamobi? No. ¿No? ¿Todos usan SPS? Sí. Bueno, Hamobi es un software que es gratuito. Porque luego ese P6 se les ha de haber costado bien caro, ¿no? Más o menos. ¿Más o menos? No, no estuvo tan caro. ¿Cuánto te costó a ti, estimado Roque? No, a mí nada, doctor. A mí, yo le agradezco al doctor Alexandre. Ah, ya, ya, ya. Se lo robó Alexander y ladrón que roba ladrón. ¿No? Tienes 100 años de perdón, Ese gallo de perdón. Ok. Ok, muy bien. ¿Y tú, y tú, Lupita, ¿qué onda? ¿Tú qué onda? Me costó 400 pesos. 400 pesos, sí. Y se lo compraste a alguien en la calle muy confiable, ¿no? No fue en línea. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y este, ¿y qué fue el modelo que de estudiante o qué fue? ¿El estudiante cómo? Sí, sí, para que te costara tan barato. ¿Cómo fue que te salió tan barato? Yo creo que sí. Ok. Bueno, entonces, aquí hay otro que es gratis. Les voy a enseñar uno que es absolutamente gratis y se llama Hamobi. Es un proyecto que se llama Proyecto R. Lo están viendo en la pantalla. Es muy fácil de bajar a sus computadoras y es prácticamente igual que el SPS. Eso se los digo porque probablemente lo vayan a necesitar cuando tengan residentes. Entonces, con sus residentes ni modo que le digas oye, mijo, vételo a robar, ¿no? ¿No? ¿No, Roge? Sí, doctor. No estaría padre. Bueno, sí puede ser, pero no estaría tan padre. ¿No? Entonces, aquí es igual que el SPS. Y entonces, aquí me voy a los datos. Voy a abrir unos datos. Y entonces, los datos que voy a abrir va a ser la base de COVID. ¿No? Entonces, esta es la base de COVID de la Secretaría de Salud. Entonces, y aquí voy a empezar a hacer algunos análisis. Y entonces, en esta base de datos de, tengo una variable que es edad en años. Y entonces, el primer paso para decir si edad en años, qué gráfico le corresponde, sería que me vaya aquí a datos. perdón, análisis. Y aquí voy a explorar los datos y voy a buscar las variables descriptivas. Entonces, en las variables descriptivas, me voy aquí en edad en años y voy a hacerlo por sexo. O sea, quiero saber si los hombres o las mujeres tuvieron una edad distinta. ¿Les parece bien? Y entonces, entonces, estimado Nacho, quiero que me digas de los hombres, voy a sacar la media, por supuesto. Aquí le pido la estadística y aquí le pido la media, la mediana y le voy a pedir también este... La moda. La moda no, la moda no se utiliza en medicina. Lupita, ¿qué pasó? ¿Cuándo has visto un artículo con la moda? No, ahí está. Entonces, le pido estas tres cosas. Le voy a quitar la N y los missing data para que se vea más bonito y nada más me quede la... solamente me queda la media y la... ¿Qué te parece el tipo de distribución que tienen las mujeres? Nacho. De las mujeres sería... ¿Distribución normal o libre de distribución? No, para mí sería libre. ¿Por qué? Básicamente viendo la comparación de la media y mediana que si fueran... Ah, no, pues sí, son casi parecidas, doctor. 50 de mediana y 50 de media serían iguales, entonces sería de distribución normal. ¿Estás adivinando o estás...? No, aquí está. La media de mujeres 50.7. Sí, la media. Y la mediana 50. Entonces, cuando las medianas, la media y mediana son iguales, podría ser que es una distribución normal. Y si te pongo aquí la... Podría ser, dijiste, pero no tengo los datos tal cual, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Entonces, ya te puse ahora la desviación estándar. Ajá. Y entonces, la desviación estándar dice que es de 22.5. Ajá. ¿Ok? Sí. Dime ahora sí. Con la desviación estándar... Sí, ¿te acuerdas cómo se hace? Dos veces... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, ¿te acuerdas que habíamos dicho que teníamos tres reglas? Uno. La primera regla era que media y mediana fueran iguales. La norte. ¿Sí? Media y mediana fueran iguales. Sí. ¿Aquí son iguales? Sí. ¿O cómo sé que son iguales? Sí. Ah, pues... si la mediana si la mediana entra en los intervalos de confianza del 95%. Ok. Ok. Y entonces, aquí el intervalo de confianza del 95% no lo tenemos, pero tenemos el error estandarizado. Ajá. ¿Sí? Y entonces, el intervalo de confianza del 95% es igual a que... ¿Cuál es la fórmula? A la media más menos más menos dos errores dos errores estandarizados. Y entonces, ¿cuántos son dos errores estandarizados? ¿Cuánto que no es 4.9? ¿Qué fuera 5? 10. ¿Cuánto? 10. 10. Muy bien. Entonces, 10 hacemos la media que sería de 50. 50.7 50.7 más 10 serían el intervalo de confianza iría de 40.7 a... 60.7 Bravo. Entonces, ahora sí podríamos decir, ahora sí podríamos decir con toda certeza que la media y la mediana son iguales. ¿Cierto? Porque está dentro. Porque está dentro de esas dos, de estos dos valores del intervalo de confianza del 95%. ¿Bien? Ok. Pero ahora el segundo punto que habíamos platicado Oscar, ¿cuál era? Para decir si tiene distribución normal. En un momento, cuando tú tomas en cuenta lo que es la media y su desviación estándar, no debe tener como valores negativos. Bravo. Eso se dice que es una característica de la curva que se llama que es simétrica. y asintótica. ¿Verdad? Y entonces, ¿eso cómo lo comprobamos? Bueno, lo comprobamos sumando dos desviaciones estándar y viendo si esto tiene, si esto es biológicamente plausible. ¿Lo pueden hacer? ¿Pueden hacer ese ejercicio? Sí. Venga. 45. Menos 45. Muy bien. ¿Qué salió? Que haya de 5 a 95. Entonces, si yo, ¿cuántas serían dos desviaciones estándar? Una desviación estándar 45 más o menos. 22, ¿no? 42, 45. 2, 45. Ok. Y entonces, el primer paso sería restarle 45 menos 50.7 ¿cuánto es? 50.7 menos 45. ¿Cuál sería la edad del niño más chiquito? 5.7. ¿Y hay niños de 5.7 de 5.7 con COVID? Sí, sí hay. Puede haber, sí puede haber. Sí puede haber. Y después, este, tenemos la otra para arriba. 45 más 50.7 ¿cuánto es? 95.7. ¿Puede haber un viejito de 95.7 años con COVID? Sí, en China había una de 98. Sí, en China hubo una de 98. Y aquí, en esta muestra, aquí, ¿cuál fue el mínimo? 12. ¿Cuál fue el más pequeñito? 12. ¿Ya viste? 12. 12. ¿Y el más grandote? 87. 87. Entonces, ¿tiene distribución normal o no tiene distribución normal, Rech? No. No, no tiene distribución normal. No tiene distribución normal. ¿No? Entonces, y aquí ya cuando le aplico el sesgo y la kurtosis, ¿no? Ya le, ya hago sesgo y kurtosis, entonces, este, ya me doy cuenta de la verdad, ¿no? Entonces, sesgo y kurtosis, ¿se acuerdan que no tiene que pasar de más del 0.5? ¿No? Y aquí se escúchale, miren esto, ¿no? Menos 0.8, está, está pegada hacia la izquierda. Y Shapiro-Wilk ni siquiera no lo va a calcular, ¿no? Ah, sí, no lo calculó. Shapiro-Wilk, ¿se acuerdan cuál era la que fuera estadísticamente significativa? Bueno, aquí... La que es significativamente, estadísticamente significativa es de libre distribución, al final. Sí, así es. En este caso, Shapiro-Wilk salió que era de distribución normal. Ajá, exacto. Pero, como nosotros hicimos los métodos mentales, nos dimos cuenta que sí puede ser, o sea, Shapiro-Wilk tiene razón, porque sí puede ser que haya pacientes de 5.7 y de 95.7, eso es totalmente válido, sí puede ser, pero, este, pero no para esta muestra, no para la muestra que estamos viendo en frente. Entonces, esto hace la demostración de que es más importante hacer los métodos mentales que Shapiro-Wilk o Kolmogorov es mismo. Doctor, pero al momento de describir mi estudio y sacan o Shapiro o Kolmogorov, no te pueden discutir de que, por qué, o sea, no puedes describir eso en tu artículo de que lo hiciste por métodos mentales sino de que ya sea por Kolmogorov o por Shapiro, ¿no? Sí, lo que se dice es que la muestra no cumplía con los supuestos de normalidad. Ok, 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 ok. O sea, le cambias el nombrecito de métodos mentales que es así como se hace, pero lo que tú primero tendrías que hacer para evaluar la muestra es evaluar si cumple con los criterios de normalidad, a lo cual se le llaman supuestos de normalidad. Ah, ok, 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 me acuerdo. Sí, entonces no tenía supuestos de normalidad, ¿no? Desde el inicio y entonces no le puedo aplicar ninguna muestra. Ok. ¿Sí? Y entonces ahora sí me voy a los gráficos. Entonces, aquí en los gráficos le voy a quitar para empezar el sexo es lo primero que le voy a hacer. Le voy a quitar el sexo para que solamente me quede un descriptivo de una sola población. ¿Sí? Entonces, en este descriptivo de una sola población que fue lo que hicimos, ¿qué gráfico me correspondería? Box plots o gráficos o gráficos de este... o gráficos de... de dispersión, como lo habíamos dicho. Bueno, pues en este caso los datos que tenemos en realidad solamente los podemos hacer con box plots porque tenían libre distribución. Sí. Y entonces aquí le doy box plots y me da este tipo de gráficos. Y aquí le podemos entender muy bien el gráfico, ¿verdad? ¿Qué es esta línea de aquí? La mediana. La mediana. La mediana. Y esta de aquí arriba, la que trono hace ratito, María de la Luz. Este es el percentil a 75. Bravo. ¿Y este de aquí abajo? El percentil a 25. Bravo. El 5. Y el 95. Bravo. Muy bien. Tengo otros gráficos. Este que se llama de violín. Es muy parecido al box plot. Es muy parecido al box plot, pero me da una mayor dispersión de los datos. Me dice, ¿dónde hay más datos? Y entonces, en este caso, hay mucho más datos en la parte de abajo. ¿No? Entonces, me da lo mismo, pero me permite, me permite ver un poquito más. ¿Sí? Entonces, puedo tener este gráfico de violín solito o puedo tener el gráfico así. ¿Ok? Está padrísimo, ¿no? Uh-huh. Y, finalmente, aquí le voy a picar el de data para ver qué nos pone. Ah, mira los datos. ¿Ya viste? Los datos de cómo se dispersan, ¿no? Sobre todo en las percentilas, en las percentilas, este, de la 75 a la 95. Entonces, de esta manera es como que la manera más. ¿Qué gráfico no le correspondería? Híjole, pues, bueno, este gráfico le podría corresponder, por ejemplo, este que son los histogramas, pero los histogramas lo único que nos ayudarían serían como a ver el tipo de distribución. Entonces, yo no le recomendaría utilizar este histograma, ¿no? Y este gráfico de densidad, tampoco lo recomendaría, ¿no? Entonces, en este gráfico de densidad lo que habla es si tiene una curva normal o no la tiene. ¿Qué es la pregunta como que habías dicho tú inicialmente? ¿No? Entonces, en los gráficos, en estos gráficos iniciales, podemos nosotros ver que la curva no tiene distribución normal. ¿No? No tiene ninguna característica de la distribución normal. ¿Y cuáles son las características de la distribución normal? Que fuera, que la media y la mediana fueran iguales, que en este caso sí es, pero que no está simétrica ni asintótica. ¿Sí? Entonces, no tiene distribución normal. ¿Sí? ¿Queda clarísimo? Sí, ahora sí. Tengo otros gráficos aquí que hablan de distribución, como por ejemplo los gráficos QQ. Estos gráficos QQ lo que hablan es la probabilidad de que caigan cerca de la normalidad. ¿Sí? Entonces, ahorita, ahorita va, ahorita sale. Y entonces, en estos gráficos, la línea, esta línea que está aquí puesta sería la línea de lo normal. Y lo que te está intentando dar son los datos cómo se podrían estar alejados o cercanos. Y entonces, aquí es bien difícil porque aquí vemos estos que se están alejando, sobre todo en los cuartiles dos y en los cuartiles más alejados. Entonces, a mí, la verdad es que no me ayuda a detectar qué es lo que está teniendo. Y finalmente, tendríamos este que sería el bar plot, que este, obviamente, tampoco sería el que el que mane. ¿No? Este, obviamente, este no es para nada el específico de esta población. Y ahora, si yo quisiera contrastar dos poblaciones, entonces, tendría que hacer estos gráficos, por ejemplo, de t-test. ¿No? Entonces, en estos gráficos donde tengo las variables independientes, déjeme borrar esta parte de aquí, no está bien ahí. Yo tendría que meter aquí sexo y acá tendría que meter edad. Y entonces, otra vez, lo que le pido son los gráficos adecuados a esto. Aquí está. Y entonces, lo que le pido es, le pedí t-student, aunque aquí no era t-student, ¿verdad? ¿Cuál era el adecuado? Udeman-Winney. Udeman-Winney. Le quito aquí la t-student y le pongo Udeman-Winney. Y ahora sí, este sería el adecuado. ¿Qué me dice la P? 0.092. No es significativo. No es estadísticamente significativo. Y entonces, aquí puedo hacer otro tipo de análisis y aquí me dice ¿qué tal si te doy los plots descriptivos? Entonces, aquí le aprieto el plot descriptivo y lo que me tiene que dar es justo lo que habíamos dibujado en la clase anterior. Sí, ahí está. Y entonces, este gráfico, este plot sería el de dispersión como tal. Si tuviera una media y una desviación estándar. Aquí te da la media y la mediana, pero yo lo que preferiría para este tipo de gráfico sería uno que tuviera un intervalo de confianza del 95%, por ejemplo. este no sería el apropiado. El apropiado tendría que ser el anterior, el que habíamos visto antes. Entonces, vamos a intentar hacerlo. Y entonces, para intentar hacerlo acá sería meter aquí edad y acá meter sexo. Y entonces, aquí le pido box plot. Y entonces, aquí abajo nos tendría que dar ¿qué es lo que nos tendría que dar Lupita? ¿Una gráfica? Ajá. ¿Una gráfica? Esta sería la apropiada. ¿No? Ajá. Y aquí, nada más copio y pego para mandarla a mi diapositiva. Y aquí, nada más le tendría que agregar el valor de P. Aquí, solamente le tendría que agregar el valor de P. ¿Se acuerdan de cuánto era el valor de P? Sí. 0.009. 0.09. Que es no significativo. ¿Sí? Y entonces, aquí en este gráfico podríamos decir que este gráfico es no significativo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, eso fue Hamobi. Tenemos una serie de videos de Hamobi por si quisieran algún día echarle un ojo y cambiar de SPS a Hamobi. Para algunos análisis está bastante bien. SPS es súper poderoso, es buenísimo. Y entonces, bueno, pues hay que conseguirse las licencias así como las que consiguió Lupita. Licencias para estudiantes. Comprársela es muy confiable en la calle así que veas así. Ay, señor, qué confiable se ve usted. De veras, es de SPS así, señor. ¿No? Y le va a meter este trato. ¿No? 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 Bueno, para la próxima clase lo que quiero es ver las presentaciones. Entonces, como ya se está acercando el momento de las presentaciones para el Politécnico, ¿no? Entonces, casi todos están en el 13, ¿no? Yo todavía no tengo fecha. Bueno, pero ya mero vas a tener, ¿no? O sea, porque acuérdate que las fechas son solamente del 15 de noviembre. Del 15, creo. Ajá. Del 15 al 10. Del 15 al 10. Bueno, yo creo que del 13 al 10 porque hay muchos que están presentando el 13. Entonces, ¿qué les parece si la próxima clase trabajamos sobre sus presentaciones y yo se las critico? Las criticamos aquí entre todos, ¿no? Sí. Entonces, no va a haber clase ahorita, no va a haber tarea para la próxima, sino que me manden las presentaciones al WhatsApp, ¿no? Entonces, mándenme, no sean gachos, mándenme la presentación el jueves, ¿sí? Ajá. Sí, doctor. Sí, doctor. Para el jueves 12, jueves 12, mandar las presentaciones. Ah, ¿su WhatsApp, doctor? Sí, aquí el WhatsApp. Ok. ¿Sale? Para que podamos avanzar, para que podamos ayudarnos también a que las tareas también formen parte de lo que van a ver ahí, este, en la, en su, este, bueno, ya saben, ¿no? en su presentación del poli. ¿Sale? Sí, no. Salud, Oscar. Muchas gracias, doctor. Un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor, muy amable. Cuídense, Richie, saludos. Gracias. No se vayan a contagiar de COVID, canijos. Ay, no, 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 no,